Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Día 2, día 2 de marzo del 2023 Bienvenido a usted a esta hora de la tarde Como siempre esperándolo con mucha información De lo que pasa en las calles En las colonias de Piedras Negras Coahuila señores y señores Excelente tarde Tarde ya de Hoy es jueves Lalo Si verdad Hoy es jueves 2 de marzo Excelente tarde de jueves Listos y preparados Ya sabe que usted nos comparte aquí A través de El centro de Mesa Chavita por favor Mándame el calendario del 65 y más Por favor Los que no cobran con tarjeta Para ver si es donde mismo Lo escucho Me pone por acá El calendario del 65 y más Ahorita se lo vamos a compartir No Pedrito Ahorita lo compartimos Ahí por ahí lo tenemos En los archivos El calendario De esta De este beneficio Que obtienen nuestros adultos mayores Nuestros abuelitos Nuestros familiares El 65 y más Así es Todo mundo Recibe el apoyo Del 65 y más Hasta los que se han pronunciado En contra Hasta lo que Hasta los que se han pronunciado En contra De las políticas Del gobierno federal Reciben 65 y más Así es Si por el final del día Dicen no pues es dinero De los de todos nosotros Porque no lo vamos a recibir Pero si Mucho Hasta los que usted No se imagina Reciben 65 y más Así es Señoras y señores Así es que Pues todo mundo Por eso se le llama La beca universal O la pensión universal Que reciben Los mexicanos Buenas tardes Buenas tardes chavita Tendrás el calendario 65 y lo que les pagarán Esta vez Si ahorita lo vamos a poner Ahí en pantalla Permítame tantito Aguánteme tantito Hola buen día Chavita Muchas gracias Buen día Buen día Buen día Buen día Para usted Doña Olivia Que me vea A esta hora de la tarde Ya en casita Doña Olivia Gracias 878-122-2222 Los que cobramos En Banamex ¿Cómo serán los depósitos? Porque nos dieron Tarjetas Bienestar Dice por acá También dice Buenos días ¿Qué tal El pronóstico Chavita? Ahorita vamos a checar El pronóstico Con Janet Magadán Unos minutitos Espérame tantito Mabeli A Mabeli Sosa Que también Dice que habrá Fuertes vientos Ahorita lo checamos Con Janet Magadán Mabeli Permíteme tantito No le cambies Y aquí sigue con nosotros Porque más adelante Más adelante Tendremos El pronóstico Completito ¿Sí? Para aquellos que están Preguntando si va a haber Fuertes vientos Fuertes ráfagas de aire ¿Va a cambiar el clima? Bueno En unos minutitos más Se lo presentamos Ya sabe El centro de mensajes Toda la gente Que se comunica con nosotros A esta hora de la tarde Todo el mundo Tiene registrado El centro de mensajes Ahí en su teléfono celular Y los que manejan La aplicación Whatsapp Que también es la mayoría Pues ahí nos pueden mandar Fotografías Videos Preguntas Dudas Que usted tenga 878-122-2222 Muy muy fácil Facilísimo Ahí regístrelo Muchos lo tienen registrado Como Chavita El contacto de Super Channel 12 El centro de mensajes 878-222-815 El teléfono de aquí De Super Channel 12 Ok Las redes sociales Que todos tenemos Redes sociales Y sobre todo Más el Facebook En el Facebook Programa Super Channel 12 Ahí está la transmisión En vivo Si la quiere compartir O en la página oficial Super Channel 12 También tenemos ahí La página de Facebook De De Super Channel 12 El canal de las noticias Perfecto Muchas muchas gracias Mucho gusto Las atendemos Gracias 878-122-2222 Saludos al buen Raimundo Mayen Que Ya hoy por la mañana Ya estaba Iluminado Totalmente Avenida Industrial Para las personas Que me estaban Denunciando Este hecho Ya está iluminado Buenas tardes Disculpe señor Chavita Me podría compartir El calendario De los 65 y más Por favor Oye mucha gente Mucha gente Solicitando El calendario Del 65 y más Que ahorita Jerry Ahorita Jerry Se los va a compartir A todo lo que Nos lo están pidiendo El calendario Para checar Que día le corresponde Que día le toca Ir a cobrar La pensión universal Del 65 y más Antes Que le parece Si vamos Con Janet Magadán La autoridad En el tiempo Que nos tiene Todos los detalles De la información Del clima La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza 12 con 8 minutos Gracias por estar aquí Con nosotros En el reportero Urbano Y justo como ya Antes lo comentaban Antes de continuar Con la información Veamos el pronóstico Del tiempo De hoy Hoy se espera La máxima De 36 grados Durante el día Parcialmente soleado Actualmente Ya se encuentra El cielo soleado Y caliente Así que Hay que tener Mucha precaución Durante el día Las ráfagas de viento Pueden alcanzar Hasta los 75 kilómetros Por hora Del oeste Suroeste Así que por favor Tome toda la precaución Posible Por la noche Se puede esperar La mínima de 11 grados Que el cielo Se encuentre despejado Y ráfagas de viento Que pueden aumentar A 85 Pero También está la posibilidad De que puedan aumentar Hasta los 100 kilómetros Por hora Del oeste Noroeste Así que por favor Mucho cuidado A la hora De salir al aire libre Recuerden No dejar ropa tendida No hay que dejar objetos Inclusive de pequeños A medianos Que se puedan volar No hay que dejar Animales muy pequeños Que también puedan correr El mismo riesgo Si ustedes De las personas Que tienen problemas respiratorios Pues recuerde Esta información Sellar y tapar Correctamente Tanto ventanas Y puertas Para que no entre La suciedad A sus hogares Si ustedes De las personas Que están en bicicleta Pues tome esta información En cuenta Es muy difícil avanzar Cuando se encuentran Estas condiciones climáticas Y sobre todo No olvidar No hacer fogatas Porque alguna chispa Se puede trasladar A otro lado Y esto podría causar Un incendio forestal Ya en estos momentos Nos encontramos A 70% De humedad Ráfagas de viento Que van a 15 kilómetros Por hora Del sureste Y la temperatura actual En los 27 grados Centígrados Recuerda que Estas condiciones climáticas Se están dando Gracias a El frente frío Número 37 Se espera que Para el día de mañana Se vaya disipando Inclusive para mañana Viernes Se puede esperar Los ráfagas de viento Que pueden ir A 45 kilómetros Por hora Por supuesto Será menos que hoy Pero aún así Para mañana viernes Será un día ventoso Se espera el cielo Completamente soleado Y despejado La máxima a los 26 La mínima En los 9 grados Sábado máxima De 29 La mínima En los 12 Ráfagas de viento Que se esperan Disminuyeron Ligeramente A 40 kilómetros Por hora El domingo Se espera que continúe El cielo Completamente despejado La máxima a los 29 La mínima a los 16 grados Y ráfagas de viento Que pueden ir A 35 kilómetros Por hora Y a partir de lunes Y el martes Se espera el cielo Parcialmente soleado Que la máxima Puede variar Entre los 30 Y los 31 grados Y la mínima Mantenerse En los 18 grados Centígrados Con ráfagas de viento Que se esperan Ya disminuyan Entre los 15 Y los 20 kilómetros Por hora Como podemos observar Hasta el momento No hay por qué Preocuparse De la actividad De lluvia Solo hay que tener Cuidado Con hoy Las ráfagas de viento E inclusive Aún mañana En Acuñas Cielo parcialmente soleado Al igual que Jiménez La máxima Se mantiene En los 36 grados Y la mínima También se mantiene En los 12 grados Centígrados Sin comarentiales Y sabinas También Cielo parcialmente soleado La máxima Puede variar Entre los 38 Y los 39 grados Y la mínima Entre los 10 Y los 11 grados Centígrados Como le comentaba Ya se están presentando Temperaturas altas Recuerde Hidratarse constantemente Si tiene que salir Al aire libre Usar protección solar Y volverlo a aplicar Cada 3 horas Es lo recomendable Y por supuesto No salir Sin su paraguas O alguna sombrilla Que le ayude A evitar Que los rayos del sol Peguen directamente Sobre su cuerpo En Estados Unidos Por otro lado En San Antonio Se espera el cielo nublado En la mañana Presentaba 20% De probabilidad de lluvia Actualmente ya se pasa A la noche Y aumenta A 50% De probabilidad de lluvia Máxima de 86 Y la mínima Se espera En los 53 Fahrenheit Uvalde Parcialmente soleado Actualmente Ya no hay actividad de lluvia Máxima de 94 La mínima En los 49 Fahrenheit Pero si se espera El cielo caliente Así que por favor Tome precaución de ello Recuerde hidratarse Constantemente Y tomar las medidas Necesarias Cuando se presentan Estas condiciones climáticas Para que Río Springs Cielo parcialmente soleado La máxima también puede Llegar a los 98 Fahrenheit Y la mínima En los 52 Fahrenheit Hasta aquí Hasta aquí la información Del pronóstico Del tiempo Recuerde que puede estar Al pendiente De la actualización En nuestra página De Facebook Programas Super Channel 12 Así como nuestra página De internet www.superchannel12.com Donde además De encontrar La actualización Del pronóstico También podrá ver Las noticias Actualizadas Al día Mi nombre es Janet Magadán Le agradezco mucho Que me haya acompañado Y yo lo invito A que se quede con nosotros En el reportero urbano La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza Ahí está detallada La información Vamos con el tipo De cambio Si usted va a comprar Si usted va a cambiar Vea usted A la compra Se encuentra En 17.50 17.50 La compra Y a la venta 18 pesos Con 70 centavos El tipo De cambio Un peso Con 20 centavos La diferencia Entre compra y venta Y Los cruces internacionales Si usted viaja Ya Una vez que realizó El cambio De divisas Viaja A la vecina Ciudad de Igual Paz Le informamos Que el puente internacional Número uno Se encuentra Con tres Cuartas partes En su capacidad De tránsito vehicular El puente uno Y el dos El dos El puente internacional Número dos A diferencia del uno El dos Se encuentra Despejado Y si usted También nos Comparte Nos Menciona Nos hace un comentario Un servicio social En la transmisión En vivo Del Facebook También ahí está Yeres Magadán Así es Chavita Y recuerden Que todos Ustedes Nos importa Mucho Lo que ustedes Nos comparten El programa Del reportero urbano Es por y para ustedes Así que si por ahí Ves que está pasando Algo malo Estás viendo alguna injusticia Lo puedes compartir Con nosotros De manera anónima En el centro De mensajes de WhatsApp O de manera pública En los comentarios Del Facebook En la página De programa Superchannel 12 Recuerda también Que si hoy Tienes algún evento Importante Alguien está cumpliendo Años O simplemente Nos quieres compartir Algo con mucho gusto Compártelo aquí En los comentarios Del Facebook Y yo lo voy a leer Antes de que se termine El programa Así es Señores Señores Gracias Gracias Tenemos la foto De la jovencita Quinceañera El día de hoy Muchachos ¿Sí? ¿Qué pasó? Oh, mi Jerry ¿Qué pasó? Mi Jerry Me andas quedando mal Brother Me andas quedando mal Pero bueno Mi Jerry Vamos a un corte comercial Con esta recomendación All in Poker Room Lo más nuevo Para tu diversión En el Downtown De Eagle Pass Te invito a disfrutar De estas nuevas instalaciones Donde tenemos Varias mesas de juego Donde podrás disfrutar De un ambiente agradable Diviértete en compañía De tus amigos Y conviértete En un super ganador All in Poker Room Se ubica en el 345 De la calle Adams En el Downtown De Eagle Pass A un costado Del estacionamiento público Por el Puente 1 All in Poker Room Porque las mejores mesas de juego Están aquí Ay no comadre Ya no entiendo nada Cada día todo más caro Yo si entiendo Estamos muy mal Todo está carísimo Además Ya no se encuentra Lo mismo que antes En México Vivimos una crisis alimentaria La inflación y la falta de seguridad Han generado carestía de alimentos Y precios altísimos En el PRD Proponemos un plan de emergencia alimentaria Que garantice El acceso a los alimentos A precios justos PRD Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenar Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Unos dicen que ya van a cambiar Otros ya se transformaron Pero lo único que les importa es el poder Date cuenta Es puro bla 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 Lo que tú necesitas en la actualidad Es un partidazo para cambiar Nuestro estado Tu vida Tu realidad Date cuenta Coahuila es tu oportunidad Date cuenta Coahuila Date cuenta Con UDZ Unidad Democrática de Coahuila En Coahuila Hemos recorrido un largo camino Trabajamos con energía Enfrentamos todos los retos con valor Lo hemos logrado Tras años de esfuerzo Coahuila está en paz y en crecimiento Ese es nuestro legado Hoy Coahuila es mejor por ti Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local Nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva Veraz y oportuna El periodismo profesional Del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una de sus secciones Distribuido en Piedras Negras Cinco Manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 78211 32 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo La mejor carne 100% de engorda Solo la puedes encontrar En tu centro comercial El Mirador Somos los únicos distribuidores Autorizados en la venta De carnes vinas de San Juan Que no te engañen Todo para tu reunión Con los amigos O con la familia Te lo ofrece El Mirador Siempre cerca de ti Visítanos Y no aceptes Imitaciones Gracias por seguir con nosotros En el reportero urbano Chavita Ahora sí Que sigue más Gracias, gracias Janet Magadan Muchas, muchas gracias Dice Buenas tardes Chavita Eh A ver Permítame tantito Permítame tantito A ver Dice Buenas tardes Chavita Eh Señor Si tú puedes conseguir Una silla de ruedas A un adulto mayor 85 años Que está enfermo Y vive solo En la calle Cuauhtémoc 116 Norte Entre Terán y Allende Ya que la necesita Para poder moverse Por el favor Gracias Eh Chavita Si deseas Puedo Puedes visitarlo Para comprobar Te agradecería mucho Que los tomen en cuenta Ya que no tiene familia Que lo apoyen aquí En Piedras Negras Es una silla de ruedas Para un adulto mayor De 85 años Que está enfermo Vive en la calle Cuauhtémoc 116 Norte Entre Terán Y Allende Dice Buenas tardes Amísele a la compañera Que un incendio forestal A ver ¿Qué dice? Un incendio forestal Es cuando sucede En bosques Las praderas Donde la vegetación Es abundante Que comenten Que puede suceder Un incendio O algún conato Para que la información Se verá correcta Saludos y buen provecho Gracias, gracias, gracias Chavita Y si me podías mandar La foto del calendario Por favor Ok Ahí Jerry Le va a estar Mandando las fotos Ok Hablando de fotografías Mi Jerry Ahora sí Hablando de fotografías Le vamos a compartir La foto De la quinceañera Mi estimado Y ahora yo la extravié Ahora yo la extravié Pero ahorita la buscamos Permítame tantito Permíteme Permíteme Raza Esta es la imagen De la quinceañera Del día De El día de hoy Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya no la encontré Muchachos Ya no la encontré Ok Listo Ya, ya, ya Listo, listo Ella es Dice Feliciten a mi nieta Hoy en sus Quince añitos Que Dios la guarde Muchos años De parte de sus abuelitos Chela y Mario Ella vive En Hacienda De Luna En Hacienda de Luna Allá vive Esta niña Esta niña Se llama Wendy Wendy Dadiela Dadiela Dice aquí Garza Rodríguez Wendy Dadiela Garza Rodríguez Así es Bueno, ahí está Wendy Dadiela Garza No es Dariela Ni Daniela Es con doble D Dadiela Garza Rodríguez Es que hoy Está cumpliendo Sus quince Primaveras Muchísimas Muchísimas Felicidades Bueno, esta chavita ¿Con quién hay que dirigirse Para que pongan señalamientos De alto En la colonia Valle de las Flores En Vidalba Y Nacastle Porque no hay Y ya hubo varios choques Fuertes Y para variar La policía Tarde en llegar Le agradecería La atención Dice por acá Ahorita le vamos a pasar Este reporte A el buen Leo Por cierto Saludos a Leo Saludos a Leo Y saludos al tío Toby Que trabaja ahí En el departamento De ingeniería Vial Saludos al tío Toby Y vamos a mandarle Este mensajito Este whatsapp Que usted me manda Al tremendo Leo Sobre los señalamientos De alto Que usted nos Indica ahí Leo De una vez De una vez Se los mandamos Ingeniería Vial Ahí está Se lo acabamos De mandar Al tremendo Leo De ingeniería De ingeniería Vial Saludos también Al tremendo Nando ¿Para cuándo? La plancha De concreto Mi Nando Ya ya Me están poniendo Mucha presión Allá en Laredo Mi Nando Y tú nomás No terminas Brother Saludos al tremendo Nando Que me está viendo En casa Me está viendo En casita A Nando A su esposa Paola A la familia Que me están viendo Allá En la colonia En el fraccionamiento A coros Saludos al sector A coros Ya le pasamos Aquí el reporte Al buen Leo Dice por acá Los mensajitos Gracias Gracias Placas tejanas Y áreas Discapacitados Y estacionado Mal Dice por acá Vamos a ver Dijo El El Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ándele Sí Sí Unas placas Placas tejanas En estacionamiento De discapacidad Y mal Estacionado Nos comparten Por acá Vía Whatsapp Chavita Dile A la señorita Del clima Que se puede decir Un aproximado De a qué hora Empezará El aire El airecito A qué hora va a empezar Dice por acá también Dice Buenas tardes Necesito que si me pueden ayudar A conseguir este medicamento Es para mi hijo Si lo Me lo venden O lo regalan La señora Jackie Ahí voy a ponerle like Al comentario A la fotografía que me mandan Para ponérsela ahí En su pantalla Buenos días Chavita Para que me ayudes A reportar una lámpara Que ya tiene mucho Que no prende Aquí en Chinameca A la altura del 431 En la 24 de agosto Por favor Déjenme se lo mando De una vez También a Raimundo Mayen Déjenme se lo mando A Raimundo Mayen Esto de Este Del reporte Que me mandan Por acá Déjenme se lo mando De una vez A Raimundo Mayen Para que ellos Le cargado Del alumbrado público Por favor Ahí ya se lo mandamos Ok Ahí se lo mandamos A Raimundo Raimundo Mayen Y hablando De Raimundo Mayen Te voy a pasar Este video Este Pedro Pedro Y Jerry Este video Que me comparte Raimundo Mayen De El alumbrado público De avenida industrial Dice Ok ok Gracias Saludos El tremendo Nando También Que nos escribe Acá Vía Vía Whatsapp Ok Dice Otro de los mensajitos Ahorita vamos Con la información Dice Bueno Buen día Me podría mandar El calendario Del 65 y más Claro que sí Se lo mandamos Y también lo compartimos Aquí ¿Por qué no Pedrito? Si de una vez Vamos a compartir Porque tenemos Mucha información Mucha información Antes vamos Con estos Servicios Social Depósito Bancario De las pensiones Para el bienestar Se realizará Por letra De tu primer Apellido Ok Letras Ahí está A y B Día de depósito Jueves 2 de marzo Póngale mucha atención Ese es el calendario Señoras y señores Para la pensión Del bienestar A y B Letras Día de depósito Jueves 2 de marzo La letra C Viernes 3 de marzo D, E y F Lunes 6 de marzo La letra G De González Martes 7 de marzo H de Hernández I, J, K, L Miércoles 8 de marzo N, N, O, P, Q Viernes 10 de marzo La R Le va a aparecer el depósito El lunes 13 de marzo S, T, U Martes 14 de marzo B, W, X, Y, Y, Z Miércoles 15 15 de marzo Ahí está Y este es el otro calendario Para los que no tienen tarjeta Este es el otro calendario Señoras y señores Así es Fecha 7 de marzo Día martes Letra y horario A y B De 9 a 10 Horario De C y D De 11 a 1 Personal del programa De discapacidad De 1 de la tarde A 2 y media Eso va a ser El pago En la CTM Ok En la CTM Para los que se quejaban mucho De que el acceso A la colonia A la colonia Al salón Suter Que era muy difícil Era muy bueno Pues ahí está El cambio Porque ahora se paga En la CTM Así es Pedrito Así es Mire el salón CTM En la avenida 16 de septiembre Es atrás de la presidencia municipal Ahí está el salón de la CTM Ahí van a pagar A los 65 y más Y a los del programa De discapacidad Correcto No hay duda No hay duda Para las personas Que me están viendo Chavita Gracias Gracias Pedrito Muy buenas tardes Primero que todo Que Dios te bendiga Y tengas una excelente tarde ¿Crees que yo Tú que me Me conoces Pueda ir a apuntarme Para lo de los discapacitados O por el momento No es posible Me podías ayudar con eso Sacándome de esa duda Sí Sí puedes asistir Están las oficinas De bienestar Allá en el puente Internacional Número 2 Todavía no Todavía ahí están En las oficinas Del bienestar Puente 2 Planta alta Obviamente Por tu condición Mi estimado Culebro No sé si puedas subir Hasta la planta alta Segundo piso De lo contrario Bueno Te esperan Te esperas ahí abajo Le dices al guardia Oye Vengo a pedir informes Pedir informes Para Para Incorporarme a este programa De discapacidad Y ya baja Baja el personal De bienestar Ok Muchas muchas gracias Dice Gracias Buenas tardes chavita Te encargo mucho Que tomes en cuenta Con la silla de ruedas Al adulto mayor De la calle Cuauhtémoc Sí Sí Exactamente Su número de celular Te agradecería mucho Si lo visitas Si lo visitas por favor Nos comentan por acá Con mucho gusto Buenas tardes A mí se le Si ya le demos lectura A este Whatsapp Con mucho gusto Le visitamos Buenas tardes chavita Me podría felicitar A Jesús Freddy Hernández Utrilla De parte de su mamá Fausta Utrilla Ya que hoy Es su santo Felicidades A Freddy Hernández Utrilla De parte de su mamá La señora Fausta Utrilla Hoy es el día De su santo Dice por acá A través del centro De mensajes Y Whatsapp 878 122 22 22 Dice también Hola buen día chavita Quiero que si por favor Me podías ayudar A ver que puede hacer Con un problema Que estoy pasando En mi casa Estoy muy inundada De agua En el cuarto Y dicen que es un ojo De agua Allá en la colonia 28 de junio De hecho ya habíamos ido A un reporte de este tipo En la 28 Ya hemos ido Pero con mucho gusto Me volvemos a acudir Saludos también Para el buen Raúl Fernández Dice chavita Saludos Desde Villa Unión Coahuila Aquí también te vemos Andele saludos A la gente Del municipio De Villa Unión Coahuila Al tremendo Raúl Raúl Fernández Allá En Villa Unión Vamos a ir a un corte comercial Pedrito Vamos a un corte comercial Volvemos Durante más de 30 años Nuestra INE Ha estado en buenas manos Cada profesional Se ha capacitado Estudiado Y trabajado Para proteger Nuestras elecciones Y nuestros datos personales Y así Podamos contar Con una credencial oficial Segura Moderna Y a prueba De fraudes Que además de garantizar Nuestro voto libre Nos identifica como mexicanas Y mexicanos Está en nuestras manos Cuidar lo que hoy tenemos El voto libre No se toca Mi INE es valioso Porque nos identifica Y nos une A los cumplidos Coahuila si los premia Paga tus derechos De control vehicular Y podrás ganar Increíbles sorpresas Entra a pagafacil.gob.mx O al facebook De la administración fiscal Consulta tu saldo Paga en línea E imprime tus documentos Con firma electrónica O con tu formato De pago impreso Acude a centros De cobro autorizados Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es Durante más de 30 años Nuestra INE Ha estado en buenas manos Cada profesional Se ha capacitado Estudiado y trabajado Para proteger Nuestras elecciones Y nuestros datos personales Y así Podamos contar Con una credencial oficial Segura Moderna Y a prueba de fraudes Que además de garantizar Nuestro voto libre Nos identifica Como mexicanas Y mexicanos Está en nuestras manos Cuidar lo que hoy tenemos El voto libre No se toca Mi INE es valioso Porque nos identifica Y nos une En Coahuila Prevalece la seguridad Esto es fruto De toda nuestra valentía De toda nuestra entrega De la cara Y el temple Que ponemos Para superar el pasado Y abrazar el porvenir Todo para garantizar La paz de nuestras familias Por ti Trabajamos por la seguridad Tenemos paz Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Con un beso Trabajamos por la educación Y bien, hoy cumple 50, déjese nada más, 50 años cumples hoy, Manuel, Manuel Victorio, hoy cumple 50 años de edad, te miras más chavalón, Manuel. Es en serio, te miras más chavalón, 50 años, Manuel Victorio, hoy está cumpliendo años, sírenlos, ahí están, don Manuel, que lo felicitan sus hijos Dulce, Alfonso y su esposa Roberta. Yo no sabía, doña Betty, que usted se llamaba Roberta, doña Roberta, doña Betty y su yerno Germán, que Dios lo bendiga y le den muchos años más de vida. Un abrazo fuerte al tremendo Manuel Victorio, que hoy está cumpliendo años y de comida le van a dar tamales, más tamales Manuel, algo rico, invítenme al pastel, Manuel, no se te olvide, invítame al pastel brother. Saludos y felicidades a Manuel Victorio, de parte de toda la tribu. Eso, Manuel. Muchas, muchas gracias. Ahora sí nos vamos con la información, muchachos. Sí, ya, ya, Pedro, ya. Sí, sí. Fíjese nada más, allá sobre la avenida Pérez Treviño, a la altura del Jardín de Niños Industria Maquiladora, es un cruce tremendo a la hora de entrada y salida del Jardín de Niños, ¿verdad? Ahí brinda el apoyo la Dirección de Tránsito y Vialidad, a cargo de la licenciada Sonia Diego, que le mando saludos, licenciada Sonia Diego. Bueno, pues los elementos de Tránsito y Vialidad hacen ahí el recorrido. Pero ahora, fíjese nada más, ahora han implementado el apoyo de una botarga de Tránsito y Vialidad, sí, de una botarga. Esto con la finalidad, bueno, primero que nada, de hacer más ameno el cruce para los niños y que vean los niños, porque no es lo mismo que esté parado un elemento de tránsito, los niños pasan como si nada. Pero ya cuando ven a la botarga, cambia el panorama en ese sentido. Y también la recomendación, porque no siempre pueden estar ahí los elementos de tránsito, hay muchas funciones que hacer, pero cuando no están, la recomendación para los automovilistas es que le bajen un poquito la velocidad en esa zona escolar. La información con la maestra Lilia Segura Limón. Para nosotros, primeramente es fundamental que el tránsito todos los días esté aquí puntual, apoyándonos, usted sabe que esta es una vialidad de tráfico muy pesado, más a esta hora, no tanto como a las 12 del día. Entonces, es fundamental, primeramente, que ellos nos apoyen con esto. Y ahora que aparece la botarga, pues usted ve la fascinación de los niños, hasta motiva en llegar temprano para alcanzar a tomarse la foto con el personaje, vienen más despiertos, eso es parte de la motivación, y también ellos se sienten muy seguros. ¿El fundamento que usted menciona, si se cumple? No es diario, le voy a ser honesta, no es diario, pero casi ellos siempre están aquí todos los días. O sea, hay veces que fallan, nosotros también entendemos que a veces ellos tienen otros, como incidentes a donde tienen que acudir, más personal, entonces, pues no siempre está aquí, pero nosotros siempre les damos el mérito que ellos merecen, porque para nosotros es fundamental que ellos estén aquí. Y en ese caso, cuando ellos no pueden estar, aquí el exhorto es a los automovilistas, que disminuyan la velocidad, que tomen medidas en esta zona escolar. Sí, claro, porque ellos pasan aquí diario, entonces ya conocen la zona, saben que hay una escuela, que es mucho tráfico también de piatones, lo que aquí se presenta, entonces también exhorto a los automovilistas a tomar sus medidas, ¿verdad? Aparte de que no se excedan en el límite de velocidad en esta zona. Gracias, maestra. Pues ahí están los elementos de tránsito y vialidad apoyando a esta, a vialidad y sobre todo a que los niños tengan un buen llegar al jardín, a la escuela, así es, bien ahí por los elementos de tránsito y vialidad. ¿Sabe qué? Yo le preguntaba a la licenciada Sonia Diego, si la botarga de tránsito y vialidad tiene nombre, me decía que no, que no tiene nombre, pues obviamente muchos, la mayoría, si no es que todas, las botargas tienen nombre, ¿verdad? y esta botarga no tiene nombre, matute dicen, dicen algunos que se llama matute y bueno sobre este tema, fíjense nada más señoras y señores, sería muy bueno, muy interesante que usted nos apoyara, usted que nos ve, pregúntele a sus niños, ellos tienen mucha imaginación, los pequeñitos, los niños tienen mucha, mucha, mucha imaginación, ojalá y le pueda preguntar ahí a los niños, ¿qué nombre le pondrían a la botarga de tránsito y vialidad? ¿La ponemos tantito, Pedrito? Ahí en las imágenes de apoyo, porfa, ¿qué nombre usted le pondría a los pequeñines que están en casa o a usted que me pudiera mandar un WhatsApp? Se lo voy a mandar obviamente los nombres que usted me mande, se los voy a mandar yo a Sonia Diego, le voy a mandar este, lo que usted me opine, me comparta, pero sí, ¿qué nombre le pondría a usted a la botarga de tránsito y vialidad? ¿Qué nombre le pondría a usted a esta botarga que vemos ahí, a este cabezón? Algunos dicen matute, matute podría ser uno, ¿no? El de Don Gato, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, podría ser un buen nombre para la botarga, pero que usted me diga, ¿qué nombre le ponemos ahí a la botarga de tránsito? Policarpo, Policarpo, Polinesio, Polinesio, de estos cantantes, ¿no, Pedrito? De los Polinesios, el Tommy dicen por acá también, el Tommy que le pongan el Tommy, dice Carla, el Tommy, bueno, sería, sería muy buenas opciones para la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde, muy buenas opciones en el nombre para la botarga de tránsito y vialidad. Vamos también hablando de este tema, de la educación vial, sobre todo en las instituciones educativas, también allá en la colonia 24 de agosto, anteriormente los automovilistas de esa zona se molestaban porque se cierran la calle Emiliano Zapata, esta calle Emiliano Zapata es la que está frente a la escuela primaria Ernesto Vela del Campo, ¿sí? La Neto Vela, como la conocen. Bueno, esta vialidad a la hora de entrada y salida se cierra, le ponen ahí algunos conos, pero ya se han acostumbrado y esto, bueno, bien por ahí, por esa decisión de tomar estas medidas de seguridad vial, la información con don Juan Alcalá González. Don Juan, ¿usted de qué se encarga en esta zona? De proteger y cuidar a los niños, doy vialidad. ¿Hace cuánto? Nueve años, desde el 14 de octubre del 2014 con este señor que falleció, Purón, con el señor Purón, nueve años tengo. ¿Únicamente en esta escuela? Sí, nada más, por uno matutino. ¿Qué tipo de medidas de seguridad implementan? Pues aquí poner unos conos por espacio, unos cinco, ocho minutos, nada más en lo que entran los niños a la escuela, que ya más no se puede porque no podemos cerrar la calle, pero en el momento que están llegando los niños, sí, de eso se trata. ¿Hace cuánto se implementa esta medida? Pues apenas desde ahora que empezamos, después de la pandemia, sí. Ya tenemos como, no, pues desde octubre, por ahí, no sé. ¿Medida que en el inicio algunos padres no estaban de acuerdo, o algunos ciudadanos de aquí de la gloria? Sí, vecinos más que nada, porque venían, eh, ¿por qué no puedes cerrar la calle? Que no está cerrada la calle, mi hijo, es nada más la seguridad de los niños, tú levantate más temprano porque me hizo tarde, no, pues no es culpa de nosotros. Aquí la función mía es proteger a los niños, al máximo, todo lo que yo pueda hacer por ellos. ¿Igual se hace en la salida o nada más en la entrada? No, en la entrada y salida, sí, al mediodía también aquí estamos. Igual cuidándolos, como siempre. ¿Y ahorita ya acataron la recomendación de cerrar la calle? Sí, 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 es que es un ratito, se va nada más. Ya ahorita ya nos vamos, ya puede circular toda la ciudadanía libremente, normal, sí. No hay problema. Ándale, chavos, muy buenos días. Y ahí les estoy mandando yo a Sonia Diego, la titular de tránsito, las recomendaciones que usted me hace sobre los nombres. Son los nombres que opina la raza para la botarga, para la botarga. Ok, perfecto. A ver, ¿por cuál se deciden? ¿Por cuál se deciden? ¿Por cuál se deciden? Pero ya se los mandé ahí a Sonia Diego. Dice, chavita, podría ser popocha, popocha. Es un payaso, ¿no? Creo que es un payaso el nombre de popocha, ¿no? Yo me acuerdo que sí, que era un payaso. Pero dice por acá, es otra recomendación que nos hacen, que dice que podría ser popocha. Dice otra raza por acá, popocha. El poli con todo, el poli con todo. Dice nada más, la raza dice, el poli con todo, con todo también. Por acá nos dice, un nombre para la botarga, el pase pase, ya que le da el paso a los niños, va de acuerdo a la función. Dice por acá, si se puede hacer un nombre también, el pase pase. Bueno, pues ahí está. Nosotros seguimos con más información. ¿Sí, perrito? Ah, ok, perfecto. Vamos a leer algunos mensajes. Dice, el nombre de la botarga, ya que pase pase. Dice por acá, chavita, en la escuela Centenario, no hacen caso los padres de familia, se pasan en doble fila. Hay una pareja de matrimonios de escuadrón vial, no alcanzaron el chaleco ni señal de alto, y no les hacen caso. ¿Qué se podría hacer ahí? Centenario, en Villa de Fuente. Lo checamos con la titular de... Ah, fue... Ah, ok, gracias, gracias, al tremendo Galván. Tenemos ahí el polineto, dice por acá. ¿Tenemos la fotografía, muchachos? Del señor con un bate. Sí, bueno, dice, puede felicitar a Martín Moreno, Mochío, Mochío Moreno, por su cumpleaños de parte de su familia, que lo queremos mucho, dice aquí el centro de mensajes. Felicidades, felicidades a Mochío, a Mochío Moreno. Felicidades a Mochío Moreno. Es lo que nos dicen vía WhatsApp. Ahí está el Mochío Moreno. Andaba jugando ahí béisbol, saludos y muchas felicidades. Y bueno, pues ahorita vamos a ir, antes de irnos a un corte comercial, permítame tantito, Pipo, o... Ah, era un guardia, Popocha, dice por acá. Vamos con Mario Enrique Alvarado Campos. Mario. ¿Qué onda, Chava? Buenas tardes para ti y para todos los que están pendientes del reportero urbano. Estoy en la zona centro de Piedras Negras, en el cruce de Guerrero y Ocampo, Chava. Bueno, para los vecinos y también los automovilistas que diariamente transitan sobre la calle Ocampo, muy cerca del área del Paseo del Río, pues ya tienen más o casi los dos meses, Chava, con esta obra de, pues, el departamento de Cimas, aparentemente, los cuales estaban reparando una fuga de drenaje, una tubería, pero, pues, desde entonces ya no se sabe si la obra va a continuar porque no está reparada, está únicamente, pues, iniciada y, pues, se vuelve bastante incómoda para los vecinos y también para los automovilistas que dejan un espacio muy angosto para poder transitar sobre la calle Ocampo. Esto, como te comento, genera molestias en los vecinos ya que, pues, no se pueden estacionar. Es de drenaje, ¿verdad? Ok, sí, nos comentan que es una fuga de drenaje que se inició, que la iban a reparar, pero que, pues, hasta estos momentos, Chava, no se le ha dado el seguimiento y es por eso que, pues, nos hacen la denuncia para, pues, tratar de que Cimas todavía lo vuelva a reagendar para poder continuar, que termine la obra y solamente volver a tapar para que la vialidad funcione con normalidad, ya que, pues, también batallan los dueños de esta propiedad para poder ingresar a su domicilio, Chava. Pues, ahí está lo que nos comparte Mario sobre este reporte de esta... Es... de... hicieron... abrieron calle para introducción de tubería de red de drenaje, Mario. Sí, lo más seguro es eso, Chava, porque, pues, bueno, aparte de que huele muy mal, es que, pues, es una red de drenaje, el drenaje, pues, sigue estancado, de ahí, pues, perdón, me da lo que están comiendo, pero es para poder evidenciar, ¿no?, lo que se estaba realizando aquí hace aproximadamente dos meses y, pues, es fecha que hasta estos momentos no se le ha dado seguimiento y, pues, como te comento, son varios problemas que genera esta obra que se quedó, pues, iniciada, no se ha terminado, no se ha... pues, no se le ha dado seguimiento, más, sin embargo, pues, los vecinos sí piden que se le pueda ahí reagendar la atención a esta obra para poder, pues, estacionarse, ingresar bien a la vivienda y, obviamente, todos los automovilistas que diariamente transitan por la calle Ocampo, pues, hacerlo sin ningún inconveniente porque de noche también es una zona un poquito obscura, y, pues, entonces, se peguen mucho a la cerca que estamos viendo en frente y no se vaya ahí a presentar un accidente con los distraídos. Pues, ahí está el reporte con Mario Enrique. Gracias, Mario. Pendiente, Chava. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a un corte comercial. Saludos a Lupita Sosa, a Lupita Sosa, que nos está viendo a esta hora de la tarde. Gracias, Lupita. Corte y volvemos. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, Conagas! Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 782-0601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Frontera limpia. Por un piedra negras más limpio y mejor. Jugo o café. Zapatos o tenis. Misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas, debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González Asociados. ¡Suscríbete al canal! Mayra dice, muy buenas tardes. Janet Magadán y Chavita. Les deseo que tengan un lindo y bendecido día. Dios los bendiga. Y saludos para la Mayra, Barrio La Hacienda. Gracias Mayra. Saludos guapa. Gracias de verdad por siempre acompañarnos. Ramón Covarrubias dice, Chavita, saludos para tu amigo Ramón que te está escuchando. Mándale un saludo a Mario Enrique. Claro que sí. Saludos a nuestro compañero Mario Enrique. Janet, te mandaron saludos. Mandito Hernández dice, que saluden a tu compañero Mario Enrique. Claro que sí. Le mandamos saludos a Mario. Gracias por acompañarnos. Y también gracias por acordarse de nuestro compañero. Y vuelvo a comentar, hoy es jueves mazo. Ay, ay, ay. Jueves de marzo yo creo. Rachel dice, buenas tardes, Chavita. Un fuerte abrazo desde Jaltipán, Veracruz. Mira, mira, desde allá te mandan un abrazo. Es bonito que desde allá también se acuerden de ti. Gracias, Rachel. Saludos para ti, guapa. Carmen nos pone un saludo. Un saludo para ti también. Mi querida Carmen, Teto y Chacho Ortega dice, buenas tardes, Janet y Chavita. Ya es jueves. Casi fin de semana. Saludos. Ay, 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 jueves. Que sea de agüita, por favor, de agüita. Y tengan cuidado con los ráfagos de viento. Chicos, nada de dejar sus calzones por ahí colgados. Gracias, dice Ana Castro. Bueno, Daniela Fernández dice, saludos de Villa Unión. Gracias, guapa, desde Villa Unión. Ana Castro dice, buenas tardes, Chavita. ¿Dónde? ¿Villa Unión, Janet? No. ¿No conoces Villa Unión? No. Bueno, fíjate. Perdón. Viene una temporada buena para que conozcas Villa Unión. Ok. Viene la temporada de calor. Sí. ¿Verdad? Sí. Viene temporada de calor y para Villa Unión hay un paraje natural muy concurrido y muy conocido en el municipio de Villa Unión. Corre un río, ¿no? Corre un río por ahí por Villa Unión que va mucha gente a visitarlo, a bañarse, a pasar una tardeada, lo que te guste y mande ahí con la familia y todo eso. Por eso te digo, viene temporada de calor donde puedes visitar Villa Unión, Coahuila. Híjole, qué padre. Pues sí, yo creo que eran unos días más y ya va a estar bien caliente. Estamos a escasos, ¿qué serán? ¿Media hora de Villa Unión? 40 minutos, media hora de Villa Unión. Órale. Órale, ok, lo voy a considerar. Gracias por el dato, también para todos. Ahora sí, Ana Castro dice, Buenas tardes, Chavita. ¿Dónde puede reportar el camión de la basura? En toda la semana no ha pasado, toca lunes. Ay, ay, ay. Bueno, Chava, ¿sabes de algo? Ya, con mucho gusto. Lo apuntamos y se lo mandamos ahí a... Perfecto. Bueno, y saludos a mi niña Angélica, a Majo, Olguín y a Ángel Alemán, que no alcanzamos a leer sus comentarios, pero les mandamos mucho amor y bendición. Mañana nos vemos a las 12. Bye. Bye. Ya nos vamos, señores, señores. Y saludos. Saludos a Lupita Sosa. Saludos, Lupita. Es que te explico rapidito, Lupita. Lo que pasa es que no nada más yo tengo el centro de mensajes aquí. Este centro de mensajes está conectado a una computer, donde nuestro personal también del reportero urbano está checando todos los mensajitos, ¿ok? Saludos, Lupita. Un abrazo. Gracias por vernos hasta una tarde. Vámonos, que se conte el Zócalo Vespertino. Vámonos, que se conte el Zócalo. Gracias por vernos. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da asco Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de ronda Si no es de Gasco me da asco No, no, no Si no es de Gasco me da asco No te llenas Si no es de Gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó